Referentes comunitarios recibieron capacitaciones focalizadas en el uso de desfibriladores y reanimación cardiopulmonar. Fue una actividad de la Dirección de Políticas Alimentarias en articulación con la Asociación para la Capacitación de Emergencias y Socorros. Estamos acá hoy presentes con el grupo de referentes en refuerzo comunitario, junto con coordinadores, trabajadores sociales, algunos psicólogos y otras personas que conforman el grupo para conocer lo que son los primeros auxilios físicos en caso que lo necesitemos. Para ser RCP no necesitamos una sola persona, sino varias que puedan tener este conocimiento y puedan brindar a la comunidad esta respuesta hasta que llegue emergencia. Las organizaciones comunitarias actualmente son puntos de encuentro y participación muy importantes donde converge población de distintas edades. Por lo tanto, saber prevenir a tiempo y saber actuar a tiempo ayudando a niños, mujeres, adolescentes y jóvenes frente a diferentes situaciones de salud es fundamental. Es muy importante estas capacitaciones que nos dan para poder trabajar en nuestro espacio. Siempre nos han sucedido situaciones que uno no sabe si actúa bien o no, pero por instinto lo hace y trata de ayudar.